Desde Miami Beach, A La Pasta con Porcel los invita a que vengan a probar las exquisiteces que nuestro chef les ofrece. Usted podrá disfrutar desde nuestra famosa parrillada hasta la especialidad de la casa, las pastas, con una variedad de platos realmente deliciosos. Y si viene por Miami, no se olvide que los estamos esperando en la avenida Collins y 27 Street, en A La Pasta con Porcel. ¿Quién me robó Fettuccini? ¡Los esperamos! ¿Se te ocurre qué tiene que ver una mamushka con una mancha? Mucho. Porque hay manchas que parecen superficiales, pero lavado tras lavado te demuestran que son más profundas de lo que parecen. Para estas manchas, Ariel en Polvo presenta su nueva fórmula de limpieza profunda, que elimina la suciedad atrapada en el fondo de las fibras. Y deja la ropa perfecta, mejor que cualquier jabón en polvo. Ariel, limpieza profunda, netamente superior. Nuevo Ariel en Polvo, libera tu tiempo y tu mente. Cuando tu pasión por la velocidad, el color y el detalle no tienen límites, no hay contratiempo que pueda pararte. Expresa toda tu pasión con cámaras digitales, proyectores, escáneres e impresoras Epson. Epson, imagen sin límites. Todo comienza en unos jardines sagrados, con hermosos decorados y foros monumentales. Esto continúa con la pasión y la emoción del fútbol mexicano. Presentando los mejores equipos de todo el país. El siglo XXI nunca volverá a ser lo mismo. Fútbol mexicano lunes por Fox Sports. Hablar de Parque Patricio es hablar de Huracán. Dentro y fuera de la cancha, ponemos todo. El siglo XXI nunca volverá a ser lo mismo. Consolidar, número uno en rentabilidad anual, en los últimos doce meses. Consolidar, el futuro en primer lugar. Disfruta de la frescura de la montaña en tu ropa. Ahora puedes elegir la limpieza profunda de Ariel en Polvo con una nueva fragancia. Nuevo Ariel Alpes en Polvo, también líquido. ¡Saltando sin parar! Nuevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, saltando sin parar. Como nurse, es muy importante enseñar a las mamás cómo cuidar al bebé. Cuando lo limpias, el secreto es usar algo muy suavecito que no le irrita la piel. Las toallitas húmedas Pampers limpian suavemente sin dañar. Por eso fueron aprobadas por la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica. Tratarlo suavemente es la mejor manera de cuidarlo. Toallitas húmedas Pampers, suaves y seguras desde el primer día. Head & Shoulders solo quería alcanzar la perfección. ¡Lo logró! Nuevo Head & Shoulders, la fórmula contra la caspa más avanzada que podés usar todos los días. Desde los superclásicos hasta los supermodernos. El garaje le muestra, desde el motor, detrás del volante, los más dinámicos automóviles en las carreteras de hoy. El garaje hoy, por Fox Sports. Ponemos todo. ¿Ha viajado usted a la velocidad de la luz? Aquí tiene la oportunidad. Participe de este recorrido por EnFomba con Abraham Fernández. Desde Hollywood, entérese de las últimas novedades. Póngase en línea con nuevos consejos de salud provenientes de diferentes partes del mundo. Descubra qué está pasando en el fantástico y arriesgado escenario de los deportes extremos. Abrolle su cinturón de seguridad porque estamos a punto de despegar. Informa con Adrián Fernández hoy por Fox Sports. Obtiene nuestra programación, las últimas noticias y un análisis completo de tus deportes favoritos. Entérate de lo que opinan los expertos en la sección En Mi Opinión. Envía tus comentarios a El Tema de la Semana y gánate un premio. Conéctate ya y entiérate de los temas deportivos más cantentes en FoxSportsLA.com. También ponemos todo. ¿Estás viendo Fox Sports? Consolidar, número uno en rentabilidad anual en los últimos doce meses. Consolidar, el futuro en primer lugar. Disfruta de la frescura de la montaña en tu ropa. Ahora puedes elegir la limpieza profunda de Ariel en polvo con una nueva fragancia. Nuevo Ariel Alpes en polvo, también líquido. No dejen de ver En Forma con Adrián Fernández aquí en Fox Sports. En Forma con Adrián Fernández por Fox Sports. Ponemos todo. Disfruta de la frescura de la montaña en tu ropa. Ahora puedes elegir la limpieza profunda de Ariel en polvo con una nueva fragancia. Nuevo Ariel Alpes en polvo, también líquido. ¡Saltarlo sin parar! Nuevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco, no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando. ¡Saltarlo sin parar! ¡Saltarlo sin parar! ¡Saltarlo sin parar! Todo comienza en unos jardines sagrados, con hermosos decorados y foros monumentales. Esto continúa con la pasión y la emoción del fútbol mexicano. Presentando los mejores equipos de todo el país, el siglo XXI nunca volverá a ser lo mismo. Fútbol mexicano por Fox Sports. Ponemos todo. Epson tiene todo lo que necesitas para expresar tu imagen al máximo. Impresoras, proyectores, escáneres y cámaras digitales Epson. La mejor forma de expresar tu imagen. Epson, imagen sin límites. Me encanta como le queda esa remera. Es su favorita. Se la ve tan linda con ese blanco. Los ojos le brillan más. Todas las tardes jugamos a pintar. Ella se siente toda una artista. Y yo sé que vamos a terminar las dos enchastradas. Pero ¿qué importa? Hay momentos que no se pueden perder por nada del mundo. Y bueno, hace te entiende. Por eso cambió. Presentamos el nuevo hace. Que con su nueva fórmula, evita que la suciedad del agua vuelva a depositarse en la ropa, dejándola mucho más blanca que cualquier otro jabón todos los días. Quizás ella no se da cuenta, pero lo siente. Nuevo hace. Blancura insuperable que se ve y se siente. Como nurse, es muy importante enseñar a las mamás cómo cuidar al bebé. Cuando lo limpias, el secreto es usar algo muy suavecito que no le irrite la piel. Las toallitas húmedas Pampers limpian suavemente sin dañar. Por eso fueron aprobadas por la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica. Tratarlo suavemente es la mejor manera de cuidarlo. Toallitas húmedas Pampers, suaves y seguras desde el primer día. Ha pasado por estadios terribles mi pelo. Brushing, una planchita, una tintura. Bueno, son miles de cosas que las mujeres nos hacemos y que nunca vamos a dejar de hacernos. Cuando me dieron a probar el acondicionador Pantene, realmente sentí un cambio desde el primer día. Probálo, házeme caso, probá acondicionador Pantene. Todo comienza en unos jardines sagrados. Con hermosos decorados. Y foros monumentales. Esto continúa con la pasión y la emoción del fútbol mexicano. Presentando los mejores equipos de todo el país. El siglo XXI nunca volverá a ser lo mismo. Fútbol mexicano martes por Foxport. Todos estamos un poquito locos, ¿verdad? Ahora vuélvete completamente loco con Fox Sports Vértigo. No te pierdas las últimas novedades en los deportes de alto riesgo. Fox Sports Vértigo. El programa de dos horas más loco que tu televisor y tú jamás hayan visto. Fox Sports Vértigo. Lunes a viernes por Fox Sports. Béisbol Max regresa más fuerte que nunca. Los más famosos jugadores de hoy en día demostrarán ser las futuras estrellas del salón de la fama. Béisbol Max es donde puedes acceder a toda la más reciente información mundial sobre el béisbol de las grandes ligas. Béisbol Max por Fox Sports. Ponemos todo. Es hora de enfrentar a la competencia. De vencer el temor. De usar toda nuestra fuerza. Llegó la hora del combate. La batalla acontece bajo una atmósfera de furia y tensión. El entusiasmo nos electrifica. Mientras anticipamos la victoria. Sienta la fuerza y la emoción de la NFL por Fox Sports. Ponemos todo. Estás viendo Fox Sports. Consolidar. Número uno en rentabilidad anual en los últimos doce meses. Consolidar el futuro en primer lugar. ¿Se te ocurre qué tiene que ver una mamushka con una mancha? Mucho. Porque hay manchas que parecen superficiales. Pero lavado tras lavado te demuestran que son más profundas de lo que parecen. Para estas manchas, Ariel en Polvo presenta su nueva fórmula de limpieza profunda. Que elimina la suciedad atrapada en el fondo de las fibras. Y deja la ropa perfecta. Mejor que cualquier jabón en polvo. Ariel. Limpieza profunda. Netamente superior. Nuevo Ariel en Polvo. Libera tu tiempo y tu mente. Tengo que cambiarle el pañal. Pasa al cuarto de Pablito. ¿Lo está bañando en el cuarto? Las nuevas toallitas húmedas Pampers son como un baño. Son pañitas flexibles que limpian profundamente hasta en los pieles. Y tienen lotion care que mantiene la piel inmecada, dejándola limpia y fresca. ¡Qué fresquita está su piel! Toallitas húmedas Pampers. Como recién bañadas siempre. ¿Ha viajado usted a la velocidad de la luz? Aquí tiene la oportunidad. Participe de este recorrido por... En forma con Adrián Fernández. Desde Hollywood, entérese de las últimas novedades. Póngase en línea con nuevos consejos de salud provenientes de diferentes partes del mundo. Descubra qué está pasando en el fantástico y arriesgado escenario de los deportes extremos. Abrolla su cinturón de seguridad, porque estamos a punto de despegar. En forma con Adrián Fernández, hoy por Fox Sports. En un planeta lleno de aire. Y forrado de cuero. En un mundo rodeado de gritos y lágrimas. Los que luchan la batalla. No son 22 hombres. Sino millones. Fútbol de Primera. El mejor programa sobre el fútbol argentino. Fútbol de Primera, hoy por Fox Sports. Mi vida, mi pasión, mi fútbol. 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 Mi vida, mi fútbol. Tal vez sea porque su trabajo a tiempo completo consiste en hallar energía. Estos son los hombres y mujeres del Texaco. Tengo que cambiarle el pañal. Pasa al cuarto de Pablito. Lo está bañando en el cuarto. Las nuevas toallitas húmedas Pampers son como un baño. Son pañitas flexibles que lindan profundamente hasta en los pies. Y tienen lotion care que mantiene la piel metada, dejándola limpia y fresca. Qué fresquita está su piel. Toallitas húmedas Pampers. Como recién me amamos siempre. Me encanta cómo le queda esa remera. Es su favorita. Se la ve tan linda con ese blanco. Los ojos le brillan más. Todas las tardes jugamos a pintar. Ella se siente toda una artista. Y yo sé que vamos a terminar las dos encastradas. Pero qué importa. Hay momentos que no se pueden perder por nada del mundo. Y bueno, hace que entiende. Por eso cambió. Presentamos el nuevo Hace. Que con su nueva fórmula, evita que la suciedad del agua vuelva a depositarse en la ropa, dejándola mucho más blanca que cualquier otro jabón todos los días. Quizás ella no se da cuenta, pero lo siente. Nuevo Hace. Blancur insuperable que se ve y se siente. Siempre me importó la calidad. Y cuando busco un producto, trato de percibir si es o no de calidad. Y con Pantene, enseguida pensé que lo era. O sea, a lo mejor sos como yo de la época de la crema de enjuaje. El acondicionador es otra cosa. Somos las dos cuerdas. Y lo tenemos. Es hora de enfrentar a la competencia. De vencer el temor. De usar toda nuestra fuerza. Llegó la hora del combate. La batalla acontece bajo una atmósfera de furia y tensión. El entusiasmo nos electrifica. Mientras anticipamos la victoria. Sienta la fuerza y la emoción de la NFL por Fox Sports. Ponemos todo. Deportes sin fronteras. Te ofrece toda la emocionante acción del mundo de los deportes extremos. Viaje a toda marcha. Por aire, mar y tierra. No busques más. Este es tu programa. Deportes sin fronteras por Fox Sports. Ponemos todo. No encontraba uno que reuniera todas las cualidades. Y desde que uso Pantel, sí. La verdad que lo que yo siento ahora es que me lo desenreda mucho mejor. Que me lo deja con más volumen. Mucho más brilloso. Yo quiero gustarme a mí. De las que probé, yo no me muevo de Pantel. Hablemos de sobrepeso. ¿Es un problema estético o de salud? Yo creo que es ambas cosas. Y usted sabe que con hacer dieta no alcanza. ¿Por qué no empieza a combatir el sobrepeso naturalmente? Sin agredir su organismo. ¿Cómo? Con la línea verde de arcocapsulas. Medicamentos fitoterapéuticos importados de Francia. Adelgace sin agresiones. Con arcocapsulas. Naturalmente. Como nurse, es muy importante enseñar a las mamás cómo cuidar al bebé. Cuando lo limpias, el secreto es usar algo muy suavecito que no le irrita la piel. Y las toallitas húmedas Pampers limpian suavemente sin dañar. Por eso fueron aprobadas por la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica. Tratarlo suavemente. Esta es la nueva dirección de la Escuela de San Pedro de Atacama. Telefónica CTC Chile está entregando internet gratis a más de dos millones de niños para conectarnos con el mundo. Estás viendo Fox Sports.